La siguiente función aritmética muy importante es la función raíz Su función es calcular la raíz cuadrada de un número Vamos a ver por ejemplo 9 por 9 es 81, la raíz cuadrada es 81 Entonces vamos a poner acá raíz de 81 nos tiene que dar Ahí tenemos raíz de 91, raíz de 81 nos tiene que dar 9, perfecto De cualquier otro número, por ejemplo raíz de 400 y nos da 20 Raíz inexacta, ¿verdad? raíz de 2 y nos da el número que ya sabemos que es un número irracional Y luego la misma regla se aplica en estos cálculos, la raíz cuadrada de menos 2 Es un error, ese es el símbolo de error para este tipo de cálculos Mucho cuidado con esta función raíz No calcula raíces, no existen las raíces cuadradas de los números negativos No calcula raíces, no existen las raíces cuadradas de los números negativos No calcula raíces, no existen las raíces cuadradas de los números negativos No calcula raíces, no existen las raíces cuadradas de los números negativos